Hola que tal a todos, pues bien en este video quiero enseñarte como sobreponer una imagen encima de otra sin que se vean los bordes de dicha imagen creo que a todos nos ha pasado esto donde tenemos una imagen a la cual queremos poner sobre de ella otra imagen y que no se vieran los bordes pero por lo regular siempre nos queda de esta forma esta imagen que estoy poniendo aquí es una imagen jpg solamente la arrastre hacia el documento de powerpoint para hacer lo que quiero explicarles pero la otra forma sería irte al menú de insertar, imagen y haberla seleccionado de alguna parte donde tengas tu imagen pues en este caso yo ya evite eso solamente arrastrándola, pero te explico la otra imagen que quiero poner arriba de este balón es un logotipo de un equipo de fútbol americano se llama Kansas City, yo pongo la imagen, ajusto el tamaño y por lo regular pues bueno, cuando hacemos este efecto nos damos cuenta que nuestro trabajo final pues queda un poco mal porque se ve ahí un cuadro sobrepuesto encima del balón y no se ve de alguna forma muy bien entonces como le podemos hacer para que la flecha solamente quede el borde sobre el balón y no se vea tan mal como está quedando ahorita es lo que quiero enseñarles entonces para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que tener un programa que se llama GIMP ese programa pues bueno yo estuve buscando como solucionar esta parte que les estoy comentando y llegué a ese programa y pues bueno, les voy a enseñar como hacerlo voy a borrar esta imagen porque ahorita vamos a ponerla que ya va a quedar bien y hacemos lo siguiente, voy a entrar a GIMP esperamos que se cargue un rato ya se cargó, esta barra de herramientas es importante esta otra parte también es muy importante de GIMP es donde vamos allá a modificar la imagen entonces lo que podemos hacer es la imagen que queremos modificar arrastrarla adentro de esta pequeña pantalla y vemos como ya aparece el logo lo que queremos es borrarle todos los bordes que están aquí alrededor y posteriormente igual le borraremos aquí en medio también para que veamos que efectuase encima del balón entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos aquí a el menú de capa transparencia añadir canal alfa activamos esta opción y después de ello de esta barra de herramientas aquí hay una como varita de magia la oprimimos y lo que tenemos que hacer es hacer un clic sobre lo que queremos que se haga transparente veamos como yo aquí hago un clic y automáticamente veo todo eso como que están moviendo ahí unas líneas eso significa que eso se va a convertir en transparente yo ahora voy a oprimir control x que de alguna forma si yo hago aquí botón derecho me dice aquí editar y cortar que es control x lo voy a hacer desde este menú ya que se los mencioné vemos como se convierte en una cuadrícula todo lo que está seleccionado entonces eso significa que es el logotipo cuando yo lo inserte encima del balón ya no tiene por qué tener un borde blanco como el que tenía hace rato voy a guardarlo y ahorita quiero hacer lo siguiente con esta misma imagen para guardarlo ya en formato gif esto es el formato que tenía la imagen de inicio es jpg y el formato en el cual tiene que quedar es un formato que se llama gif entonces yo hago lo siguiente le voy aquí archivo exportar una vez que yo hago eso ya tengo esta ventana en la cual me dice que el archivo se llama kc.jpg yo le puedo dejar el mismo nombre pero cambiar la extensión a gif g i f una vez que ya tengo yo la extensión allí voy aquí a darle exportar y aquí ya me va a preguntar a dónde la quiero exportar y bueno dice exportar lo hago aquí ya no le muevo nada si y automáticamente me exportó esa imagen a mi escritorio voy a minimizar esto porque lo vamos a usar ahorita nuevamente y pues bien voy a arrastrar la imagen que fue generada en el proceso que hicimos ahorita y vemos cómo queda aquí está la estoy arrastrando la suelto y nos damos cuenta cómo ya la imagen ya no se le ve el borde que tenía cuadrado blanco la voy a minimizar y vemos cómo ahora sí la puedo poner en donde yo quiera y obviamente tiene una presentación muchísimo mejor a como estaba antes nos damos cuenta que esto ya es un trabajo de calidad ahora vamos a intentar borrarle lo que está aquí adentro de blanco para ver cómo queda y yo creo que también quedaría mejor así que voy a borrar esta imagen y regreso para abrir nuevamente el GIMP que minimicé aquí está ahora como ya les había enseñado tenemos que tener seleccionada la varita y como ya está de alguna forma activado el programa vamos a hacer clic ahora lo que quiero borrar que es esta parte que como es todo blanco al hacer clic yo en alguna parte de lo blanco obviamente me tendría que volver a dar el efecto de cuadrícula veamos clic ya se seleccionó todo y ahora voy a oprimir la tecla control y la X vemos cómo también se puede de esta forma entonces voy a hacer clic aquí afuera para que veamos cómo ya quedó como cuadrícula aquí solamente nos damos cuenta que va a quedar un borde blanco la línea negra y Kansas City en rojo vamos a dejarlo ya así para que el video no se haga tan largo recordamos archivo exportar ya está el nombre kc.gif ya no le muevo ahí se guarda el escritorio aquí ya está exportamos y reemplazamos porque ya hay uno que fue el que ya grabamos hace un momento entonces automáticamente vamos a exportar una vez que ya hacemos ese movimiento voy a volver a minimizar aquí para volver a arrastrar la imagen que se me generó aparentemente ya con los cambios que hicimos la arrastramos adentro de la diapositiva y vemos cómo de alguna forma ya tiene el efecto que le aplicamos o más bien que queríamos vemos cómo donde la pongamos ahí es una imagen que se va a ver muy bien porque ya no tiene fondo blanco vemos donde la quieras poner y pues bueno de esta forma es como tú puedes quitarle los bordes a una imagen o más bien hacerlos transparentes para que cuando tú pongas esa imagen sobre otra imagen quede un trabajo profesional espero que este video te haya gustado espero que te sirva y pues bueno nos vemos en el siguiente video no se olviden suscribirse al canal estamos en contacto hasta la vista